¡Ajá! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra Zama, otra Zama más ¡Buena! Ya sé que esta Zama Ya sé que esta es la plumita de la de la Camila Esta igual que la otra, yo creo, ¿verdad? No, aquella esta más grande ¡Está ya peleando el peje! ¡Mira para allá! ¿Dónde está? ¿Dónde está cogiendo por ahí para abajo? ¡Al carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bombea! ¡Bombea! ¡Trabaja ese peje! ¡Viene para el bote! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Curete! 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 me tiene cansado ya, que va a ser, te estas muriendo es que la vara no te ayuda, el bichero se me baja el pale el bichero al fin